El verano se siente, le gusta a la gente Son radiante, de caliente, temperatura tiente, calor exigente Así, así le gusta, este verano lo gozo con todos mis amigos Quiero formar una rumba, un parrandón, muchos toman cerveza, otros prefieren ron Las chicas te hipnotizan con su short, ay Yo quiero agua, 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 ay Yo quiero agua, 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 ay Época más calurosa del año, es el verano Hay tiempo libre para gozarlo y disfrutarlo Febrero, el mes más esperado por los velaos Vacaciones, carnavales, todo el mundo relaja Visitan las playas, visitan los ríos, visitan piscinas y lugares donde no han ido Yo quiero agua, 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 ay Yo quiero agua, 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 ay Ya que el desorden se formó Comenzó la brincadera Que te digo, santanera Los vasos con los hielos En el aire como vuelan También hay tocadera Muchas chicas se lo fuean Como tan pasa de trago Eso no le importa Yo quiero agua, agua, agua Agua, agua, agua Agua, agua, agua Ay, yo quiero agua Agua, agua, agua Agua, agua, agua Agua, agua, agua Ay, yo quiero agua No me quiero ilusionar Con el tiempo Cuando es libre Soy libre, es mi momento Tengo planes de viajes Y reencuentro Por eso es que ahora Me divierto No me quiero ilusionar Con el tiempo Cuando es libre Soy libre, es mi momento Tengo planes de viajes Y reencuentro Por eso es que ahora Me divierto Este verano lo gozo Con todos mis amigos Quiero formar una rumba Un parrandom Muchos toman cerveza Otros prefieren ron La chica te hipnotiza Con su chor Ay, yo quiero agua Agua, agua, agua Agua, agua, agua Agua, agua, agua Ay, yo quiero agua Agua, agua, agua Agua, agua, agua Agua, agua, agua Ay, yo quiero agua Dedicado de mí Rica Queen C.O.K.R.I.P. Produce Art, D.C. Music Les Andres Agua, agua, agua 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 Agua, agua 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 Cuore